Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir. Bueno, yo quería hablaros de dos conceptos que llevamos todos los días de nuestra vida puestos. Y estos dos conceptos son la moda y el big data. Porque todos los días salimos de casa con un teléfono móvil, con un smartphone y salimos con ropa. Yo estoy seguro que mucha gente de esta sala compráis vuelos por internet, al igual que reserváis hoteles. Pero estoy seguro que no muchos de vosotros lo que compráis es ropa online. ¿Por qué? Bueno, vosotros imaginaos la situación que nos ocurre a día a día, que es que el móvil es una herramienta que ha nacido para aumentar nuestra productividad. Tú, por ejemplo, vas en el metro, un viaje de 45 minutos, y antes perdías el tiempo. Te quedabas mirando a la persona que tenías enfrente, te quedabas pensando cómo sería su vida. No hacías nada, básicamente. Ahora eres capaz de comprar un vuelo, reservar un hotel, incluso comprarte la ropa que te vas a poner para ese viaje. ¿Pero qué ocurre? Una anécdota que me pasó a mí hace dos semanas. Por ejemplo, compré un vuelo para ir a Bristol y hubo problemas por tormenta, y lo que me sucedió es que me derivaron a Cardiff. Estuve dos horas esperando la maleta y la empresa de aviones lo que hizo es, nos pagó un autobús para volver a Bristol. En total, perdimos cinco horas. Cinco horas. ¿Qué ocurre? Imaginaros ahora que reserváis un hotel y en lugar de dároslo en el centro, os lo dan en la periferia, porque ha habido un congreso y está todo saturado. Pues todo esto, llevadlo a lo que es el campo de la moda, porque cuando está ocurriendo una devolución, realmente ese avance que tú pensabas que habías hecho se convierte en un problemón, en un auténtico problemón. Mirad, lo que ocurre cuando compramos moda a día de hoy es que realmente lo que estamos haciendo como usuarios, tú te interesas en un producto y lo que te ocurre es que en el momento que vas a escoger la talla tienes la misma probabilidad de acertar la talla que de sacar cara o cruz. Es como si tirases una moneda al aire, cara o cruz. Pero para las marcas de moda el problema se multiplica, porque ellos lo que hacen es tirar el dinero, porque tú tienes que devolverle la prenda, que aparte el proceso es tedioso porque tienes que imprimirte un formulario, hoy en día nadie tiene impresora, nadie le apetece rellenar un formulario, tienes que tener paquetes en casa para reenviar el producto y tener que estar en casa cuando llega un repartidor, que nadie estamos en casa ya, es decir, algo que lo hemos hecho para ahorrar un poquito de tiempo resulta que se nos convierte en un problema. Si encima el evento lo tienes a los dos o tres días, resulta que el pedido que te ha llegado no va a cumplir su función. Para que os hagáis una idea, la tasa de retorno en la compra de ropa online en el mundo a día de hoy está cifrada en un 56%. Es decir, esto es una auténtica barbaridad. Representa más de 250 billones de dólares anuales. Es decir, si las pérdidas fuesen una empresa, las pérdidas que hay globalmente, estos 260 billones de dólares de pérdidas estuviesen en la Fortune 500 list, estaríamos hablando de que sería la segunda empresa, estaría facturando por delante de Apple. Esto es una auténtica aberración, pero mayor aberración es la que está sucediendo con el tema de los retornos. ¿Por qué? Porque resulta que el 41% de los clientes que ya compran, ya compran tallas de más. Esto ya es una barbaridad. El 77% de esos clientes que devuelven ya son repetidores y 9 de cada 10 de los compradores que han comprado ropa estos tres últimos años, 9 de cada 10 han devuelto la ropa. Perdón, una pregunta. Es que estoy viendo que me habéis puesto el PDF y no es el archivo que toca de la presentación. Porque ahora entra un vídeo, disculpad un segundo, pero es que quería enseñaros una propuesta. Es un punto, ¿eh? Bueno, frente a todo esto, nosotros lo que hemos hecho, somos una startup que somos 13 personas que hemos estado colaborando. Hemos estado investigando durante un año y medio y venimos a presentaros la solución que hemos ofrecido. Que está en la presentación, pero... Es este, es este. Sí, sí, este. Vale, se está cargando, sí. Vale. Nosotros, nuestra solución, que ahora la veréis en el vídeo, la hemos basado en un concepto muy simple, que es el concepto del selfie. ¿Por qué? Porque el selfie reúne las mismas propiedades que el móvil. Es decir, el selfie te lo puedes hacer aquí y ahora, en cualquier tipo de contexto. ¿Qué ocurre? Que la compra de ropa online tiene un enemigo, que es que tú... Muchas gracias, ya lo tenemos. Tiene un enemigo, que es que tú vas a competir contra un escaparate de 3 metros por 3 con una pantalla de 5,8 pulgadas. Esto es una auténtica barbaridad. Por tanto, os presento aquí la solución de Taylor frente a este problema. ¡Gracias! 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 Como os decía, esta solución está basada en el selfie. Para desarrollar este producto, nosotros lo que hemos hecho es estudiar muy bien a nuestros potenciales usuarios. Hemos desarrollado un sistema con inteligencia artificial que está entrenado con 350.000 imágenes. Respecto a la psicología y la ergonomía de cara a utilizar nuestro producto, nosotros lo que hemos intentado es que, lo primero, el cliente se sienta cómodo al hacerse el selfie. Nosotros lo que hacemos es un sistema que es muy simple, es muy minimalista. Lo que hacemos es que el usuario tiene que mantener el selfie en el teléfono, en esta posición, esta y esta. Y se autodispara todo automáticamente. Y lo único que tiene que hacer el usuario es poner la bolita en el centro de la interfaz. Por otro lado, nos hemos dado cuenta de otras soluciones que hay un problema respecto al usuario. No le puedes robar el tiempo. Con lo cual, nosotros tenemos estudiado y sabemos que una persona, cuando se hace un selfie ganador, es decir, un selfie ganador es un selfie que vas a publicar en las redes sociales. Se hace de dos a cinco selfies. De dos a cinco para escoger uno. Y para retocar ese selfie ganador, está de uno a tres minutos para retocarlo. Con lo cual, nosotros sabemos que tenemos, podemos hacer tres selfies y podemos emplear unos 45 segundos para que el usuario se mida. Nuestra solución, básicamente, es una app que se descarga gratuitamente el usuario y es un widget que implementamos en las plataformas de e-commerce. Como os decía, está basada en inteligencia artificial y lo que hacemos es obtenemos 120 puntos claves de medición del usuario. Bueno, deciros también que esto es una carrera tecnológica que a día de hoy no está solucionado. Nosotros son ya, como os decía, casi dos años y 13 personas especialistas en inteligencia artificial y especialistas en diferentes ámbitos dentro del mundo de la imagen, que es el campo más complejo de la inteligencia artificial, con diferencia. Cuando hablamos de datos, pensamos en números, pero cuando hablamos en el mundo de la imagen, una imagen son ya miles de datos. Con lo cual, hay que parametrizar que la complejidad es muchísimo mayor y es el campo donde hay menos especialistas en todo el mundo. Lo que hacemos es, para el cliente, simplemente le aportamos con cuatro o cinco líneas de código, implementa nuestro widget, donde el usuario se autentifica. El sistema es muy fácil. Te bajas la aplicación, te mides, registras tu nombre de usuario y después te vas a la página web de la marca que te guste y lo que tienes que hacer es simplemente insertar tu ID. En el momento que insertas tu ID, están ocurriendo muchísimas cosas. Nosotros, al final, como he dicho anteriormente, yo lo que noto es que cuando intentas comprar ropa desde el móvil, porque el móvil es la plataforma que más se utiliza hoy en día para conectarse a Internet, es imposible comprar una tienda de moda casi porque al haber tanta comunicación, al haber tantas campañas, cápsulas, es un caos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer también es optimizar muy bien la pantalla, que sea muy limpia, que se vea todo con claridad, que todos los ítems estén en su sitio. Y, sobre todo, resaltar que nuestra mayor fortaleza es el cruce de datos. Es decir, nosotros lo que hacemos es, sacamos tu pasaporte de medidas corporales y tú tienes un e-commerce, tienes una marca de moda, lo que hacemos es, cogemos el patrón de tus prendas, porque hoy en día cada prenda prácticamente tiene un patrón diferente. Y lo que hacemos es un cruce de datos. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es que el usuario que esté comprando online tenga la sensación de que se está probando la camiseta, que la está sintiendo. De esta forma, nosotros lo que podemos decir al usuario es, por ejemplo, esta prenda te viene larga de mangas y el largo delantero es demasiado largo, pero te está viniendo bien de pecho, de cintura o puedes tener problemas en la cadera. Esto es una sensación más real a la realidad, porque aquí hay una cosa que es diferente. Hay sistemas en el mercado, pero nosotros vemos que los clientes no llegan a confiar en ellos, porque la clave es una muy diferente, que es que necesitamos ver al usuario. Si no ves al usuario, es imposible recomendar una talla con un porcentaje de acierto elevado. Por eso nos gustaría volver a poder ofrecer a los clientes que puedan volver a regalar moda, porque hoy en día regalar moda, vamos, es casi un deporte de riesgo. Entre que le tienes que acertar la estética y tienes que acertar la talla, pues ya directamente le regalas otra cosa. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo el ID de mi pareja o de amigo, simplemente pongo su ID en la plataforma y ya está. Ya sabemos automáticamente todas sus tallas. Por otro lado, la pregunta realmente es qué variables influyen para comprar moda. ¿Por qué decides comprarte moda? Porque aquí está la clave de todo. Normalmente, en nuestra mente lo que ocurre es que cuando tienes un evento, piensas que necesitas un outfit, que necesitas comprarte un look. Y ese evento se va a realizar en un lugar concreto, donde va a hacer un clima concreto. Si hace frío, ya sabemos, o si, por ejemplo, si es una boda el evento, ya sabemos que vas a necesitar chaqueta, camisa, corbata, pantalones, zapatos. Porque lo que ocurre hasta ahora, lo que está pasando hasta ahora en la compra online, es que las cookies se basan en las búsquedas del pasado. Y no tiene ningún sentido basarte en búsquedas del pasado y bombardearte de algo que tú ya compraste. Es un sinsentido que aparte es molesto. Nosotros lo que proponemos es basarnos en el futuro, en decir qué te va a pasar a ti y nosotros te vamos a ofrecer una oferta personalizada sabiendo lo que te va a pasar a ti. Con lo cual, nos situamos al centro de aplicaciones como Google Calendar, como El Tiempo, como Google Maps y como Instagram. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa en la mente del usuario para presionar este botoncito pequeñito del carrito de compra, que es lo que todos queremos. Pero todos lo queremos rápido. Y con Big Data se pueden hacer muchísimas cosas más de las que pensamos. En primer lugar, si tú vas a comprar ropa, lo primero que está claro es que si no sabes la talla, ya estamos lanzando la moneda al aire, cara o cruz. Os voy a contar aquí cómo hemos desarrollado nuestro sistema y en qué se basa, para que lo entendáis un poco mejor. Nosotros hemos cogido imágenes de cientos, de miles de usuarios y hemos visto diferentes tipos de prendas. Hemos visto, hemos entrenado el sistema con diferentes tipos de caras, con diferentes tipos de peinado, diferentes tipos de barba, diferentes tipos de contextos, de fondo. Porque lo que queremos es entrenar un sistema que funcione en todo tipo de contextos, en exterior, en interior, independientemente de cómo vayas vestido. Y esto nos da igual como vistas, porque el sistema ya es inteligente. Una vez hemos hecho esto, lo que hemos hecho es, estas imágenes lo que se hace es, se etiquetan, que es al final dotarle de valor semántico a la imagen, que es lo que necesitan los algoritmos de entrenamiento de inteligencia artificial. Una vez el sistema absorbe todos los datos, lo que podemos llegar a generar, y estamos generando, es un esqueleto de la propia persona. Es como si lo estuviésemos radiografiando. Y, seguidamente, lo que hacemos es, calculamos unas nubes de puntos alrededor del cuerpo del usuario, que a partir de ahí, realizamos las mediciones. Yo estoy seguro que ahora todos estaréis pensando, bueno, es que ya hay marcas que te calculan la talla. Estoy seguro porque todos lo habréis visto. Bueno, te calculan la talla. Yo ahí, no quiero criticar a nadie, pero solo os puedo decir una cosa, llevamos dos años investigando. Normalmente te piden el peso y la altura. Y, como mucho, te piden la forma del cuerpo. Para empezar, el peso es una magnitud que no influye para la talla, realmente. Es una creencia un poco errónea que tenemos. Lo que realmente influye es el volumen. ¿Por qué? Porque el peso, dos personas que tengan el mismo índice de masa corporal y tengan cuerpos, o sea, pueden tener el mismo índice de masa corporal y una estar fibrada, musculada de gimnasio y otra puede estar flácida. Sin embargo, el índice de masa corporal apunta al mismo. ¿Por qué? Porque el músculo pesa diferente que la grasa. Y después otra cosa. Tú pesas X. ¿Pero dónde se acumula esa grasa? ¿Está en la papada? ¿Está en la cintura? ¿Está en las caderas? ¿Está en los glúteos? ¿Está en las piernas? ¿Si no ves al usuario, cómo lo vas a saber? Entonces, lo que realmente importa son los contornos. Nosotros hemos trabajado con datos numéricos desastres. Lo que importa son los perímetros, que es como trabajan los astros de toda la vida. Entonces, a partir de ahí, nosotros realizamos nuestros cálculos y simplemente después tenemos un contrasistema que ya con datos valida que todo esté correcto. Un sistema que vigila el otro sistema. Porque creemos que el pain que se produce con todo este tema es elevadísimo. La sensación de decir, no me ha llegado la talla que tocaba. Estoy jodido. Porque al final te jode. Y al final una compra es dopamina y a las tres horas se te pasa. Se te va la dopamina del cerebro. Con lo cual, a lo mejor es que se te pasan las ganas de comprar. Y te pones de mala leche porque tienes que ir al centro comercial a comprarte algo. Cuando tú eras el rey del mambo, que eras el rey de la productividad, que en el metro, en diez minutos, había solucionado todo tu fin de semana. Con lo cual, el siguiente parámetro que depende. Hay que saber cómo eres tú. Qué gustos tienes. Cuáles son tus colores. Al final, cuando nos vestimos, es como una obra de arte. Y las obras de arte tienen tema, composición y técnica. Depende las características físicas que tú tienes. Hay una composición que te quedará mejor o peor. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar analizar los colores del usuario. Es decir, analizamos de qué color tienes los ojos, de qué color tienes la piel, de qué color tienes el cabello. Y eso lo que nos da es una paleta de colores. A partir de esa paleta de colores podemos componer algo, podemos prescribirte una combinación mucho más personalizada para ti. Por otro lado, y sobre todo, nos pasa a los hombres. El tema de colores, normalmente fatal, el 90%. Con lo cual, si sabemos tus colores, simplemente tenemos que preguntar qué quieres combinar con colores que sean afines a tu paleta cromática o por el contrario, vamos a contrastar. Hay que ponerle las cosas fáciles y que el sistema ya te elabore las propuestas. Realmente llegaría a ser como una especie de estilista, personalizado, por supuesto, y mediante inteligencia artificial. Por otro lado, la tendencia. Al final, por mucho que digamos, todos acudimos a la tendencia y el que diga que no, miente, porque al final muy poca gente no se deja guiar por este parámetro. Lo que podemos hacer es analizar. Digamos que en tendencia habrían dos niveles. Uno sería la macro tendencia, lo que está pasando, lo que está de moda en el mundo, y otra sería la micro tendencia, que es lo que te gusta a ti con tus gustos personales, porque tampoco somos borregos, tenemos personalidad propia, ¿no? Entonces al final lo que haces es combinar los dos tipos de tendencia que hay. Con lo cual, si sabemos lo que se está llevando, si sabemos la tendencia, sabemos lo que te gusta y sabemos qué tipo de persona eres, a qué dedicas tu tiempo, porque el Big Data lo que nos permite a día de hoy es saber cuánto dedicas a ocio, cuánto dedicas a comprar, cuánto dedicas a redes sociales, porque como os he dicho, el móvil es un generador de Big Data increíble, con lo cual, está todo registrado de todos. Lo que hay que hacer es utilizar bien la información y convertirla realmente en algo útil. Con lo cual, pues por ejemplo, podríamos proponer que el usuario compre según los looks que más likes tengan. Hay gente que le gusta dejarse guiar por lo que gusta a la mayor parte de la gente. Por otro lado, imaginaros esto, ¿dónde venden ropa de segunda mano que tú sepas que te va a venir bien? Porque esto es muy complicado. Sí, venden ropa de segunda mano, hay portales, por supuesto, pero que sepas que a ti te venga a venir bien, nosotros lo que podemos llegar a hacer es saber un matching entre cuerpos, saber qué correspondencias tienen, pero qué correspondencias tienen, cuidado, con las 14 medidas corporales, porque nosotros las calculamos todas las que utilizan los astres. Camisetas, polos, camisas, chaquetas, pantalones, todo. Pasamos, vale. El siguiente factor, el cuarto factor, es el evento. Es decir, en tu mente dices, tengo una boda, no sé qué me voy a poner. Y muchas veces dices, tengo un problema. Entonces, como os decía, nosotros queremos ayudarte con ese problema. Para ello, lo que hacemos es, nos conectamos a Google Calendar, primero vemos la boda, ¿y qué ocurre? No es lo mismo una boda en el barrio de Salamanca que en Ibiza en verano. El dress code va a ser totalmente diferente. Con lo cual, el cliente se encuentra, si no tiene una guía, que está perdido en un maremán de propuestas, porque claro, antes tenías cuatro tiendas a las que ir a comprar, ahora tienes 100.000 portales online con no sé cuántas mil opciones. Si no guiamos al usuario, no va a tener esa necesidad de comprar, porque le podemos decir también, bueno, pues quiero un look, por ejemplo, dandy, o un look marítimo, o un look más informal, o un look más sofisticado. Y esto, sobre todo a los hombres, les va a ayudar muchísimo a tener las opciones. O ahora yo os propongo algo incluso más divertido, que la compra sea como un juego, porque realmente es que es aburrida. Entonces, como un juego, pues bueno, cuando estás perdido dices, bueno, yo me quiero gastar 150 euros en un look, ni un duro más. Pues tenemos un botón del pánico con el cual tú pones 150 euros y te empieza a generar opciones aleatorias que te van mostrando posibilidades, siempre y cuando acorde a la macro tendencia y a tu micro tendencia, a tus colores personales y tus medidas. Por otro lado, como os decía, el factor localización y tiempo, como os he comentado, es muy, muy importante. A día de hoy ya sabemos que estamos totalmente controlados a tema de geolocalización y sabemos que tenemos predicciones a 10 días vistas, con lo cual podemos saber si va a hacer frío. No sabremos la temperatura exacta, pero podemos saber si va a hacer frío o si hay muchas probabilidades de lluvia, con lo cual esto influye muchísimo a la compra. Y ya, por último lugar y por ir terminando, sobre todo quiero remarcaros que en todo esto de la moda, de la venta online, hay algo que se ha perdido, que al final es que los diseñadores de moda normalmente cuando yo, mi mujer es diseñadora de moda y es un campo que lo he vivido en pasarelas y demás, lo que ocurre es que los diseñadores de moda cuando elaboran una colección la hacen pensando en una persona, en un arquetipo, en una mujer, en un hombre, pero una personalidad concreta. Entonces, vamos a ver, lo que proponemos es decir, vamos a intentar volver a ese origen, que sea una composición artística, que sea algo creado para ti. Con lo cual, opciones que nosotros proponemos para facilitar este engagement con el cliente sería el que algún día podamos llegar en lugar de ofrecer cookies, ofrecerte tus notificaciones que te digan tienes una boda de aquí siete días, va a ser en Valencia, va a ser tanta temperatura, faltan siete días, te diremos los colores que te quedan bien a ti, la tendencia que hay actualmente en el mercado y finalmente con inteligencia artificial te haremos una propuesta hecha para ti como se hacía antes, con un boceto. Que tú simplemente digas wow, quiero saber más de esto. Pero no bombardearte, sino personalizar nuestra oferta para ti. Finalmente, con todo esto ¿qué conseguimos? Pues lo que conseguimos es el tema de la tasa de retorno, nosotros queremos reducirlo, nuestra intención es si no es al 0%, será al 5%, estamos terminando ya todos los desarrollos, lo que queremos es que, por lo tanto, ahorras costes, lo que queremos es que el cliente aumente el tamaño del valor de la cesta y la repetición y sobre todo algo muy importante es que hay mucha gente que no compra por internet ropa porque no son believers, no son creyentes, no creen en este sistema porque siempre falla, es como si el avión siempre te lleva al destino equivocado, al final no querrías cogerla. Pues eso, al final se trata de conseguir nuevos clientes y sobre todo pues el valor más preciado que tenemos el tiempo es que no lo perdamos con devoluciones ni con compras erróneas sino que lo perdamos con lo que realmente vale la pena que son las cositas cotidianas. Muchas gracias. Gracias.